voy a tener que cruzar a todos estos, mira que no me apetece nada que leche el ojo tira para alante pues no soy tan doloroso 5 ha tocado los cojones, tu eres tonto o que te pasa idiota quita imbecil, que eres mas tonto que abunde que haces allá atrás, imbecil acabar pisando en la cabeza el hijoputa este no esta aqui estorbando no esta aqui estorbando que es el imbecil este no esta aqui 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 venga hombre tira que estupido hijo de puta voy a utilizar de no esta aqui 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 no se si les estoy metiendo si no les estoy metiendo que vergonza de 25 no esta aqui no esta aqui no esta aqui no esta aqui voy mierda Joder Ángela María, macho Joder Venga, joder Cago en la puta Si me lo espoteas le casco Pero me lo tienes que espotear, chaty O mejor Pero vamos a ver Qué pollas Hostia, tío O sea, no sé si has visto ese tiro Pero Semejante vergüenza, tronco Semejante vergüenza de partida Se ha comido la puta O sea, ¿tengo un cañón o qué tengo aquí? Un tirapipas o alguna mierda Esa no lo hace ¿Dónde estaba el puto Chrysler? Aquí Hay Ahori Dónde Vamos a hacer todo lo duelo. Madre mía. ¿Qué es la energía? ¿Qué es la energía? estás tracado, verdad chaval, no solamente pensaba, tú estás tracado, machote, holy puto 25 de mierda, te estorbo el tío, macho, no va a atravesar, no, que va a atravesar la mierda de cañón este, que puta vergonza, que, podría haber atravesado, ay, que puta basura, pero es que solamente atraviesas cuando agorreme y le pasa de los cojones, básicamente, es así de triste, a ver, una PCR de alta velocidad a través de un puto edificio que me están contando, a ver, dónde está el puto inútil, inútil,